5.000 piezas para construir el avión ultraligero CENIT. Todo un reto que tienen por delante 16 estudiantes de tercer y cuarto curso del grado en Ingeniería Aeroespacial de la Universitat Politècnica de València. Un proyecto que nace gracias a la Fundación Vicente Silvestre y Consuelo Julià que ha donado el avión en piezas para que el alumnado pase de la teoría a la práctica. Es un avión experimental norteamericano y su nombre es CENIT STOL CH701. STOL es el acrónimo de avión experimental de despegue y aterrizaje en cortos espacios. El hangar Pedro Duque de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la UPV se transforma los miércoles en un auténtico taller de construcción aérea. Estoy aprendiendo mucho sobre la parte de fabricación y lo más me gustaba es estar en contacto con el avión porque sí que en clase ves mucha teoría y aquí lo ves aplicado a la práctica, lo puedo tocar. Lo que más me gusta es sobre todo que pueda aplicar esos conocimientos teóricos que adquiero en clase tras mucho esfuerzo por fin los pongo en práctica y estoy compartiendo el hangar con compañeros de cursos superiores que también me enseñan muchísimo. Yo por mi parte llego hasta un límite y ellos me aportan muchísimo también. El esfuerzo y trabajo en equipo de estos 16 estudiantes desde la Asignatura de Fabricación Aeroespacial marcarán un hito y convertirán a la UPV en pionera. Queremos pilotarlo y queremos ser la primera universidad española en tener un avión montado por los propios alumnos de ingeniería aeroespacial. Para ello desde la UPV se ha solicitado a la Agencia Española de Seguridad Aérea, la ESA, el seguimiento de su montaje. Supervisa que la universidad dispone del material y de las herramientas necesarias para una construcción correcta. Al finalizar ciertas fases, un ingeniero de la agencia supervisa, en el hangar, que está todo ensamblado correctamente conforme a la normativa aeronáutica. A finales de curso, se espera que esté totalmente construido y tras el visto bueno de la ESA, se podrá incorporar el motor y la instrumentación del ultraligero. Zenit pesa algo menos de 450 kilos al despegue y mide 8 metros de envergadura, 6,5 de longitud y 2 metros de altura. Estos son sus números sobre el papel. Pronto será una realidad y se cumplirá un sueño. Será el primer ultraligero construido por universitarios españoles que vuele el cielo valenciano.